Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Ministerio de Educación realizó cumbre de Secretarios de Educación Departamental para analizar la problemática de la educación. La Papa Caliente fue el programa de alimentación escolar. En la capital del país se llevó a cabo un encuentro de Secretarios de Educación Departamental con la Ministra de Educación para analizar la problemática de la educación en el país. Un encuentro, creo que es el primer encuentro de secretarios abordando los temas, especialmente en la problemática educativa que tienen los departamentos. Los secretarios participaron dando a conocer esa gran problemática en materia educativa. Según la Secretaria de Educación Departamental, la Ministra dijo que hay que trabajar articuladamente. La Ministra, a nosotros los secretarios, nos dio una gran esperanza. Sus palabras fueron de articular Ministerio de Educación y las entidades territoriales en todo lo que corresponde a la problemática educativa. Puso a disposición su equipo de trabajo. Ayer presentó su nueva viceministra, el director del ICTEX, el coordinador del FIE y todo su equipo. Entonces, dio, pues, por supuesto que es la primera reunión y interesados en la problemática educativa de todos los departamentos. También se trató la problemática de los programas de alimentación escolar y el faltante de docentes. Se trataron muchos de la problemática, especialmente en lo que tiene que ver con el PAE, a nivel nacional, lo compartimos todos los secretarios. De igual manera, la planta personal, todo lo referente al faltante de docentes que tienen los departamentos, pero especialmente el departamento de Arauca y sobre todo el desorden que tiene la FIDU Previsora, en lo que no contrastan las bases de datos. Entonces, se pidió, especialmente, lo pedimos desde el Departamento de Arauca, que se nos agende una reunión con FIDU Previsora para ver cuál es la problemática y para que nos habiliten la planta personal. Entonces, se quedaron unas agendas de trabajo, que fue lo que pudimos lograr ayer en esta reunión. De igual manera, se trató sobre el banco la excelencia, un problema también grande. Se trató la problemática que tenemos en el departamento de las necesidades a los niños con, obviamente, valga la redundancia, necesidades educativas. Se trató otros problemas relevantes del departamento. La funcionaria aseguró que se trató el tema de los migrantes venezolanos que deseen estudiar en Colombia. La problemática de los migrantes venezolanos, que eso lo tratamos cuando hablamos de la planta personal, la cobertura, la alta cobertura que tiene el departamento de Arauca y el déficit de maestros que tiene. Entonces, eso quedó planteado en esta reunión. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo en esta cumbre y dialogó con los diferentes secretarios de educación del país.